Hola, ¿qué tal? Soy el Conde de San Francisco y hoy, Día del Padre en los Estados Unidos, le envío un saludo especial a todos los padres dominicanos, pero a los que viven aquí, porque a los que viven allá, el último domingo de julio, es su día. Felicidades a todos los padres de aquí, a través de Olvito Caché y Tabararriba para el mundo. Soy el Conde de San Francisco, felicidades a todos los padres hoy en su día en los Estados Unidos.